Vamos, vamos, rápido, 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 que se va a girar este. Hostia, no lo puedo matar. ¡Qué cagancho! Muy buenas cracks, y sed bienvenidos a mi canal. Estamos de vuelta en Roaming Hood. Y hoy tengo pensado hacer la misión esta. Ya tengo un 1% aquí porque hice una misióncilla de nada. Tengo pensado hacer esta, ¿vale? Seguir la misión esta, ¿vale? Para ver qué salto daba. Pero haciendo misiones que he descubierto, vosotros ya lo sabríais, pero yo no. No me fijé en esto, ¿vale? O sea, tengo profesiones de gente que está trabajando para mí. Tengo a estos cazadores para pillar comida, que voy a bajar 2 y ahora veréis por qué. Porque tengo trabajadores disponibles 0. Voy a bajarlo 2. ¿Vale? Tengo cazadores, tengo pescadores, que tengo 3. Tengo herbolistas. ¿Vale? Esto me sacan piel de jabalí. No me han sacado todavía... Ah, bueno, sí, me han sacado 5. Ah, no, no, no. Miento. Me han sacado 5 de funko. Esto es lo que necesito para upgradearlo ahora. Y mineros, ¿vale? Que me están sacando cobre. ¿Vale? Me están sacando cobre. Entonces, el otro día decíamos, ostras, me falta una espada. ¿Qué hago con la espada? Bla, 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 bla. Claro, es que el tutorial cuando acabó hicimos casas, cabaña del trampero, campo de tiro y horno. Pero es que tenemos el herrero, que claro, esto pide piedra tal y cual. El herrero ya pide lingotes de cobre, que ya me he hecho, ¿vale? Y necesito 3 trabajadores. Comida 2. O sea... Me faltan cosas, me faltan cosas todavía. Entonces, me gustaría hacer una granja, pero necesito asperón, que no tengo ya alquitrán, que tengo muy poco. Total. Lo suyo sería hacer una herrería. ¿Para qué? Para poder hacerme espadas. Pero principalmente para poder hacerme herramientas mejores, que yo creo que podría hacerme un pico. Que ya tengo uno de hierro ahora, ¿no? Pero porque lo loté. Un hacha. ¿Y por qué quiero un hacha nueva de hierro? Porque para... Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? El campo de tiro creo que es... Un momento. ¿Cómo era esto? Cazadores. Clingotes de hierro. Vale, para ungradear esto. Sí, muy bien. ¿Para dónde lo vi? Cantera. Vale, ¿veis? Por ejemplo, para la cantera, para el aserradero, necesito abedul. El abedul no puedo talarlo con un hacha normal de piedra. Necesito un hacha mejorada. Entonces, yo creo que el primer paso sería hacerme... Una herrería. Una herrería. Porque lo tengo todo menos los trabajadores, ¿vale? Cocina necesitaría asperón, que no tengo. Y seguramente para picar asperón necesito el pico de hierro. Que tengo uno, pero cuando se me rompa, se me ha roto. Fábrica textil, que ya lo hemos hecho. Y luego estaría la cantera para que me saquen... Para que me saquen piedra, y tal, y tal. Y aserradero para hacer seguramente mejores cosas. Y luego tengo esto para... Para construir chino chano, ¿vale? Pero lo primero que me voy a hacer, yo creo que es la herrería. Podría hacerme una casa. Tengo trabajadores disponibles. Así tendré más trabajadores todavía. Entonces... Tendría que hacerme una casa, pero es que me la tendría que hacer... Aquí en la quinta puñeta. Es que tampoco me quedan más sitios, ¿no? O de hecho, es que no tengo ningún sitio para poner la casa ya, ¿no? Casa. ¡Ostras! ¡Claro! Vale, 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 vale. Un momento. Es que esto sigue para allá, ¿vale? Pero este puente podré... Y si tengo más trabajadores, ¿podré darles de comer o qué? Eh... No tengo muy claro esto, ¿eh? De si me la voy a liar, ¿eh? Tengo más gente y no tengo para darles de comer. Así que voy a hacer una cosa. Herbolistas. Tengo uno, ¿vale? Necesito sacar más trabajadores. Salmón. Vamos a hacer una cosa. Si hago así... Lo mando a almacén. Ah, tengo nueve de comida. Vale, vale. Ok. Ok. Y cazadores. Almacén. ¡Uh! Acción eficiente. Madre mía, tú. ¿En serio? No me jodas. Tengo que ampliar al almacén. Vale, ok. No pasa nada. No pasa nada. Tengo aquí dos. Vamos a sacar otro de aquí. Y vamos a sacar al herbolista. ¿Vale? Con esto tengo los trabajadores suficientes para hacerme la herrería, ¿no? Ah, no. Me falta uno, tíos. Me falta uno. La cocina que es te permite transformar cualquier pedazo de carne en un delicioso asado. Las perondas. La cantera, el abedul, que no puedo cortarlo. Ingotes de plata que no tengo. Y la granja las perondamos. Es que... Solo puedo hacer... No, campo de entrenamiento. Podría hacer campo de entrenamiento también. A ver, necesito cinco trabajadores, pero luego solo uno para que funcione. El herrero, lo mismo. Por lo tanto... Vamos a sacar a un minero también. ¿Vale? Entonces, ponemos la herrería. Vamos a ver dónde la ponemos. Esto de no poder moverlo cuando tenemos el edificio ya puesto. De no me gusta. La herrería la deberíamos poner por aquí en medio, por ejemplo. No sé cuánto ocupa. No ocupa mucho. Sistema, el sistema de... Este no me gusta nada. Vamos a poner la herrería aquí al lado. Me voy a pelar esto. Me como comida. Lo mejor dicho. Tenemos aquí, haremos herrero. Ahí la ponemos. Tenemos puntos de habilidad. Disponibles. Muy bien. Entonces, una cosa. ¿Cómo subo...? Esto es otra. ¿Cómo subo campo de tiro? Gestionar. ¿Vale? Para subir el campo de tiro necesito a Beto. Que no puedo cortarlo. Tengo que... Necesito... Las herramientas nuevas. Cuero de lobo. No me he encontrado lobos todavía. Y azufre. Y 1300. ¿Vale? Esto no es problema. Y tendré un arco largo de buena calidad. Azul. Y el arco recurvo. ¿Vale? El arco recurvo tiene como más daño, pero menos alcance. Entiendo. 1800, 6500. Tiene una fabricación de primera clase y largo alcance. Si tan solo pudiera encontrar una carreta llena de estos. Dispara flechas con rapidez e eficacia. El azote de muchos hombres de armas. ¿Vale? El recurvo es el bueno. Luego flechas de acero, tal y cual. ¿Vale? Entonces... Ahora cuando... Cuando me acaben de hacer... Ya me lo han acabado. ¿Vale? Tengo otra vez los cuatro trabajadores disponibles. Por lo tanto... Vamos aquí... A sacar comida a saco. ¿Vale? ¡Uy! Muy bien. ¿Puedo recuperarla? Acabo de gastar una flecha. Genial. Eh... Ahora sí que puedo mandar esto... Porque me he quitado comida, ¿no? De encima. Vale. ¡Otra vez! ¿Somos tontos o somos tontos? No cabe duda que somos tontos. Pescadores. Hacemos tres también. Que saquen comida a saco. Herbolista. Le metemos uno. Y mineros que vayan sacando... Vayan sacando cobre. Que lo voy a necesitar. No sé si puedo mandar cobre. Sí. Vale. Y el almacén tendríamos que ampliar. Pero bueno. Ya vendrá eso. ¿Vale? Entonces... Eh... El herrero. Vamos a ver. Podemos hacer aquí. Podemos hacer un... Para cortar... Aquí está. Hacha de cobre. Y puedo hacerla. Vale. Yo creía que iba a poder hacerla de hierro. Espada larga. Espada de plata. Uh. Espada larga. Baja calidad. Espada sencilla. Ahora mismo la que tengo es una espada sencilla. 20-26. 18-25. 20-26. 27-32. Pero... Esta no. Y esta que necesita. Oh. Me falta azufre. Vale. Bueno. Pues me voy a hacer... Eh... El pico que tengo de qué es. Pico romo. Minería 5-10. Y esto es minería 10. Que hostia. Es que es mejor este pico. Vale. Pues primero me voy a hacer un hacha. Vale. Abrigar. Vamos. Y... Me podría hacer este pico. Que va a tener más durabilidad. ¿No? 160. Este que tiene. Y este tiene 300. 700. Ojo. De mierda de durabilidad. Vale. Pues no voy a gastar en el pico ese. Vale. Enviar al almacén. No. Enviar a mí. Esto hacemos así. Y esto así. Y ahora la venderemos. ¿Vale? Esto ponemos todas las flechas. Vale. Yo con esto de un bizcocho. Nos podemos ir a hacer la misión. ¿Vale? Tengo habilidades. Que podría gastar. Conta más peña. Hostia. Mucha peña. Mucha peña. Ah. Mira. Se pira. Uh. Ahí hay un arquero que me va a ver. Con un poco de suerte me lo ventila este. Un poco de suerte. No te gires. 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 ¿Me das loot? Vamos a venirnos por aquí. ¿Que hay algo que pueda coger? Sigo sin enterarme muy bien de como puedo con el arco. 12 puntos de habilidad. Vamos a ello. Con el arco como puedo matar dios en la distancia. A ver. Eh. Yo lo que quería era llegar aquí. No. Llegar. A que eh. El arco no se me deteriorara tan rápido. ¿No? Aumenta la distancia. Produce el consumo de energía. ¿Vale? La precisión aumenta el daño. Aumenta la distancia. Consumo del arco. ¿Dónde era? Dios. Ya lo... Ya lo pillé. Daño de estado. Aumenta el daño de estado. Como el... No, no, no. ¿Dónde era, tío? Desgaste del arco. Era esta. Vale. O sea, tengo que... Coste 2. Y desgaste del arco. Sí, tío. O sea, es que... Precisión del arco. Consumo de resistencia del arco. Esto también es bueno. Rango. Venga, 2. Daño de estado. Aumenta el daño de estado. Como el veneno. Prolonga el efecto de la parálisis. Pero es que de momento, como no lo estoy utilizando... Produce consumo de energía. Aumenta la precisión al disparar. Ratio de bloqueo. A ver, también tendría que subir trueques. Tendría que subir otras cosas, pero bueno. Podría focalizar en arco y luego irme al otro. Resistencia máxima. Aumenta la energía máxima disponible. Voy a meter también a este. Vida. Por aquí de vidas. Fuerte. ¿Esto dónde me lleva? Senda de la resistencia. Sí, la espada, como veis, la estoy dejando un poquito de lado. Velocidad al sprintar. Piel sin protección. Penetración de armadura más 20. Velocidad al andar con arco. Mira. Penetración. Visión perfecta. Velocidad al andar con arco. Senda de la agilidad. Senda de las sombras. A ver, ¿qué me da la senda de las sombras? Bueno, el apuñalador. Atleta. Venga, apuñalador. Va. Coste 1. Y vida. Venga, va. Nivel 12 somos ya. Venga. Vamos a aplicarlo. ¿Dónde? Vamos. Voy a ir por detrás y mato al arquero aquel. A ver. No hay nadie por aquí, eh. Allí hay... Van a ver. Ese arquero... Tiene que ir por la espalda. Pero sí, sí. Los arqueros son los más tocados. Huevos. O como yo. Me verá si me meto en la casa. Uh. Espero que no me vea dentro de la casa, eh. A ver. Vuelve. Se queda ahí. Mirando. Vamos a ver que no haya nadie más. Que ellos pasean para allá y para acá. Cuando se ponga aquí, iré por... Uh. ¡Ostras, otra llave de aquellas, tíos! Muy bien. Cuando se ponga ahí, iré por detrás y me lo cargaré. Vamos a pillar la espada. Porque no sé hacer... Patalities, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muertes de sigilo con el arco. Ya me lo diréis en algún comentario. Porque yo no lo sé. Ya lo buscaré, eh. También si tengo... Tengo más tiempo. A ver, amigo. Vas para acá. Este... Este está afuera. Vamos, vamos, rápido, 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 que se va a girar este. Hostia, no lo puedo matar. Dale. ¡Qué cagancho! No, un árbol, no. No, invencible, no. Me cago en su padre, tío. ¿En serio? No sé si tengo otro por ahí, tío. ¡No, no, 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 no. Mira, voy a hacer que se vaya. Me alejo. Lo suficiente, ¿no? Vale. ¡Viva. 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 Mierda Toma el viento Bueno, ha sido una cagada de incursión Está claro, ¿eh? Ya tengo flechas por todos lados No he desperdiciado flechas La madre que nos parió Venga Será por flechas A ver Seis Venga, cúrate, amigo Bien Vale Vamos otra vez a la R A ver dónde hay más flechas No me he dejado Nada Vale Creo que he matado a alguien por arriba, pero A ver Bueno, al menos me he quitado ya un montón de enemigos No sé dónde estará el otro Pero ya voy a saco O sea, me da igual De hecho Está por ahí dentro Esto me puedo poner aquí arriba Dispararle Y me quedo tan ancho Creo que es este monigote Es que No puedo matarlo de un tío No lo entiendo Dice un tiro Dice un flechazo Muy bien Todo Nada más por aquí Ya estoy Se va a entrar aquí Igual Entra aquí esto Y esto Y eso Para que me curvo Si no No voy a verlo Bien 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 Hostia Me voy a llegar Me voy a llenar Todo el inventario Aquí arriba Pan A mí Bien A por aquí Eh Y algo Vamos Dinerito Venga Los dados que usaron Para engañar Opa O dormir Vamos en esta cama Que pues estaría Vale Y ahora vamos A por tonto este Intentaremos Era nivel 13 No Por lo tanto No podía No podía Darle Bueno De hecho Me lo voy a encontrar De caras Por lo menos Celaremos La vieja usanza Vaya Por Dios Venga Ven Mierda A ver, un momento No Esto me pasa con impre Mirceas, Mirceas Sabor tonto Vale, entonces Todo esto está pillado ya, eh Bien Aquí no habrá nada Punto de interés Yo creo que esto ya ha liquidado Tengo que ir aquí O sea que puedo venirme hasta aquí O hasta aquí Voy a ir por el camino Eh, aquí hay cositas Amigo Ok, pues entonces tenemos que ir para allá Mira, cuál era la luz Mierda Mierda Tendría que poder Tendría que poder Tendría que poder desactivar A ver Tengo que encontrar Pero bueno, vamos a probar suerte No, no, vamos a probar suerte Lo que tengo que ver Es no pisar una trampa de estas Tengo que encontrar por aquí Aquí hay uno Vale, este es el 3 Vale, perfecto Este es el 3 Este es el 2 Y el otro es el 1 Hemos dicho que el 3 es S Este es el 3, ¿no? Este es el 2 No El 3 no es este Este es el 3 ¿Qué cojones se ha abierto? Espera, espera es como piso Voy a pisar algo Se ha abierto Voy a pisar una Es que está clarinete ¿Qué es lo que se ha abierto? ¿Qué es lo que se ha abierto? ¿Dónde está? ¿Es esta pared? ¿Se ha abierto y se ha cerrado? ¿Cómo ha sido eso? Se ha bugueado esto ¿Ves como piso la mierda esta? Se ha bugueado, ¿verdad? Voy arriba algo A ver, a ver si recupero la vista Esta No, aquí está Esta es el 1 No se tiene que pisar, ¿no? No, ya está, Dios Eh... Vale Nos piramos Ya está No se Muy raro Yo que se, Dios No se que ha pasado Bueno Pastillito Eh Ojo Diego Voy a robaros cositas Mira, voy a beber agüita De vuestro pozo, ¿vale? Permiso, eh Me voy a zampar Un pollo ¿Qué pasa, colega? ¿Dónde vas con la sartén esa Que me llevas a la cabeza? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Graham Lindon I'm Robin Hood And I've heard You could use my help Ah So you're that celebrated archer Of the Sherwood Forest I've heard tell Of your exploits People are known To exaggerate Don't feign modesty I need a warrior With your views And methods On an act As I understand You're the one In charge Of these forests And everything in them I'm still graced With that esteemed duty And the title Of Grand Hunt Master Both the king And the sheriff Still have some respect For what remains Of my influence And forces But those blasted Degrays Have been sweeping Up my legs recently Hmm Have they got under Your skin that much? It's their scheming And underhandic Intrigues That have left me Powerless in Connors Barra Castle It won't be long Before I lose the office Of Grand Hunt Master Hearn is my witness If that happens Nothing will stop The degrays From reaving Across these lands The end justifies The means I mean just that Literally Their views Lies and manipulation To slowly Take over the area They have their agenda Their thirst For power And if they get What they want It won't end well For the local people What do you mean Let's say Their ancestors Viking blood Is boiling within them An aggression Fueled by the king's Gold and quiet Consent to cruelty Has become Rampant savagery I've met some Degrays They are fierce In battle But to make them A mortal enemy Right away Believe me Robin Those are no leaders Who care for the lot Of the most unfortunate But they are the ones Currently clamoring For the heights Sounds like a typical Petty house squabble Indeed But if this keeps up In the end They'll dethrone The king himself The perspective Has its charm Not when it comes To house degray Their rule Would mean an authority Far crueler Than the one We know today Let's assume I'm ready to believe you But I've always pictured Them as royal mercenaries Rather than a family Playing a politics Care only about war The king let them Earn leverage During their raids Now they feel A sovereign is stifling them They conquered the castle In Connisborough And began harassing The local populace Any mention of rebellion Is quelled effectively Effectively and brutally Vipers raised At one's bosom King George Should be proud Of the likeness There's an irony to it That's true Help me restore order In the area Because what we have Right now Is pure anarchy And our strength Is starting to give in I'll do my best But why would the king Or our beloved sheriff For that matter Not want to do anything About this The sheriff plays His own games And he's difficult To predict He's too good A politician To be figured out Easily Hell knows Maybe he's having The degrees Take down the king So that he Can seize the throne Himself Nudo rollo Nos está soltando He's making himself Into a hero Then A vanquisher Of enemies From within Yes That's not like him Very much so I become more powerful Than ever In the process I think it's a good plan But As for the king Well Robin You should realize By now He's not the craftiest Of our realms Rulers However it may be If we allow The degrees To proceed They'll face A greater tragedy Than the one Unfolding As we speak Tell me then How else can I help A ver cuántas misiones Bueno Principal Supongo Será una The first Relate to The Degrees War for influence And involves Hunting A legend Every stag It sounds like A game But in truth It's a serious Power struggle Anything else For some time Now I haven't heard A word From the monastery Of Rosh Abbey It worries me I understand What then Two matters The yeomen Of a nearby Forest settlement Have begun Reporting Strange Disturbances That's quite a set Of problems Is there anything else Well That's the matter Of the region In general And every I see But there's something More troubling to you Yes It's about Conisborough Castle But that's A longer Topic And one That requires Us to weaken The enemy First As well as To earn Adequate Support From the people El problema El problema El problema De tanto Diálogo Es que Es que al final Pierdes el hilo Pierdes el interés Porque es demasiado Tocho O sea Tendrían que ser Mucho más escuetos Mucho más Directos al grano Que vale que Es trama y contexto Pero di Pam 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 ABC Lo que se necesita hacer Y ya está Pide lo que quieras Hostia tú Serio Cuéntame No has desbloqueado Rastreador 2 Tras terminar la conversación Pulsa over Vale ¿Qué más Quiero escuchar ¿Qué más Quiero escuchar De la aldea? Dime Lo vamos a pasar Rápido ¿Por qué Dices Porque He escuchado El poder Y Así que Pero Te ayudaste En el Claro Lo 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 Todo esto Hace contexto Y ya está El nombre No Gizborn El Por ejemplo Que Un RPG No tiene tanto texto Imaginaos Misión Vale Ya O sea De aquí saco Misiones secundarias Vale ¿Qué más Puedes contar Más sobre la mano De Grey Claro Es que Todo esto Nos interesa Hacerlo Pero no me interesa Hacerlo Hablemos Sí Venga Mentira Uh Todo ese rollo Para del castillo Vale Vale Todo esto Nos ha reportado Que reúnete con los aliados Del bosque Vale Reputación en el bosque Pues lo mismo Vale Ahora tenemos que hacer lo mismo Llegar a 40 aquí Y habla con Graham Sobre el castillo Vale Pero supongo que cuando lleguemos A 40 primero Y tengo estas secundarias Aquí Aquí me he dejado Esta secundaria Del trato del hierro Y aquí tengo ya todas estas Y tiene pinta De que todo va a ser lo mismo Vale Ehm Estoy aquí dormido Pues voy a robar Vale Si no te Ah no Que esto es mío Coño Esto es mío Me he gastado Ah vale Porque solo tenía uno Vale Vale Ok Ehm Aquí lo que pongo Son estas cosas Las bebidas Y bien Muy bien Entonces aquí tengo Daga ornamentada Sirve para apuñalar Pero se puede ganar Bastante con esto Ehm Esto no Esto no Ya está Esto lo tengo que meter En el almacén Pero aquí Si que no No tengo acceso Al almacén Estaría bien tener También acceso Al almacén Aquí Dios Igual 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 Taberna Tablón Tablón De Anuncios El caballito El caballito Sí Obviamente Tengo que ir Vale Vale Pues esto es como Un segundo hogar Vamos a recuperarnos La vida Vale Y así Grabamos Elige Nos recuperamos La vida Entera Vamos Al caballito Creo que Estaba Para allá Y Me gustaría Encontrar Abedules De esos Vamos al caballo Vamos a casa Y ahora vemos Y ahora vemos El que Vale Tenemos varias misiones secundarias Y Y así vamos directo A lo que necesitamos hacer Volvemos aquí Cuadra Venga 16 Bien Vamos Vamos a ver Lo que necesitamos Dejamos en el almacén Esto Bueno el almacén Voy a tener que ampliarlo Voy a ampliarlo Vamos a recoger Las cosas También A ver Mejorar 1100 Eh Dios Venga La haya Tal Carne de liebre Nada Esto es comida Sal Esto también va Mostaza Creía que era azufre Vale Me queda esto Que todo es comida Lo dejaré Con la comida Vale Ok Todo esto Todo esto Me lo dejo Veremos Esto Más 25 Pues muy bien Y esto 20 Suficiente Tiremos aquí Amigo Te vendo Mis cositas Como por ejemplo Esta 150 Vender 300 Ojito Vale Dejamos la comida Así ya estamos limpios Voy a hacerme otro orquito Y llevarlo encima Aquí Este Este Dejamos esto Dejamos esto Dejamos esto Dejamos esto Dejamos esto Esto se me acaba También Vale Ok Y Vamos a ver que necesitamos Y donde nos podemos desplazar Y así próximo día Yo ya intentaré Hacer esas cositas Vale Mejorar esto Hemos dicho que el campo de tiro Mejorarlo Necesito Lobo Encontrar lobos Y abetos Vale Lobos Y bueno Y azufre Lobos abetos Y azufre Vale Esto como puedo yo verlo aquí Recurso cobre Vale Aquí puedo sacar cobre Aquí puedo sacar piedra Que más minas hay No más minas Mina Asper Hostia Asperón Asperón lo necesitábamos Hostia Pues esta mina Asperón Vale 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 Eh Esto nada Esto nada Es un ciervo Ciervos Ciervos A ver donde están los lobos Esto es que no lo sé Entiendo No puedo saber si aquí hay lobos Ah si si que puedo saberlo Pero no No me salen ¿No? Vale Eh Ciervos Ciervo Ciervo Joder No salen tío los lobos Si el otro día vimos Ah mira Jabalís Salen jabalís Pero no me salen los lobos Tú pues Tengo un problema A ver Eh Ya podría haber Mostrar fuentes de reputación Mostrar llaves Puntos de interés Ah Vale Vale Mira aquí Eh Zona de ciervos Zona de jabalís Vale Pero no me dice Zona de lobos Tío Ay Dos de interés Comerciantes No No me lo dice Ni los Ah si si Pino Aya Y abedul Vale Pino Pero es que los colorines son Vale Pino azul Rojo Es sauce Abeto Es lila Lila Que puede ser esto Porque esto es un azul Lila Este color Es este Pino Porque aquí hay mucho pino Sauce Está por aquí Aya A ver Ahora el que me interesa Es el abedulo O el abeto Hemos dicho Para aumentar el tiro Abeto Vale Abeto Abeto Entonces Abeto Es El Es este color Entiendo yo Es un poquito De aquella manera Pero bueno Abeto es este color O sea Tendría que irme aquí Vale Vamos a intentar Venir aquí A ver si pillamos Abeto Luego lo que me faltará Es el azufre No sé dónde voy a sacar azufre Piedra caliza A ver Que otras minas hay Plata Ah mira Plata Había Había Que necesitaba Yo Hostia Y tendré que Upgradear También el horno O sea que Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a terminar el capítulo Yendo aquí Vale A ver el El abeto Si puedo cortarlo Con el hacha De cobre Otra Si no A ver amigo Llévame Aquí Vamos a ver si vemos A Betos Y lo vamos a dejar Aquí por hoy Así que Podéis dejar Likes Vuestros comentarios Eh Que ayudan Ayudan mucho Ayudan mucho Vale Vamos a ver Me pillo el hacha Y Tengo que cruzar El río este Podría cruzarlo Por el puente Que para eso Hay un puente Estos grandes No puedo No cortarlos Esto no es Ya me estoy Metiendo En esta zona Ahora es cuando Me sale un lobo Mira mira Ahí hay cositas No me señala Ningún árbol Eh Compañeros Se oye La musiquita ¿No? A ver Es este tono De color ¿No? O es este tono De color Es oro Pero vamos a ir Para abajo Pero aquí me van a salir Gente ya verás Y a ver que niveles Oye ¿Ha oído un lobo? A ver que también Me sirve Encontrarme un lobo Eh Yo creo que es esta zona Si, si, si Es esta zona Tengo que cruzar Entonces tengo que ir Por arriba Estos son hayas Estos son hayas Estos son hayas ¿Me dejan? ¿Aquí no hay nada? ¿Lino? Hostia un búho aquí Ah ¿Qué coño es? Para mí esto Muy bien Genial Pues mira Ya he encontrado Me puedo hacer cocinitas Aquí Perfecto A ver Tengo que ir más Vamos para allá Vamos para allá Uy Allí hay uno de esos Que cuelgan Que no se me active Eh Y allí Allí hay un malote Allá Eh, eh, eh ¿Qué niveles son? A nivel 11 Y nivel 11 es el jefe O sea que Tengo que adentrar más aquí Líquido o qué Tío aquí tengo este castillito Tan majo Pero no estoy Encontrando A ver una cosa El haya es verde ¿Quiere decir que esto es verde? Es que no me extrañaría Que fuera verde esto Porque es que se ve Con el culo O sea A lo mejor esto El abeto Es esto Si esto tiene más pinta De haya ¿No? De verde Pero Hostia Los colorines Se lo han currado Eh Eh Ya está Aquí Aquí hay hayas Aquí hay hayas O sea que Lo vamos a dejar aquí No me voy a enfrentar a estos Porque no saco nada ahora mismo Hay que tomar por saco Que se queden ahí Lo he dicho Un like Y nos vemos en el siguiente Capítulo Donde seguiremos la trama principal Eh Iremos a recoger Esto que nos están diciendo Miento Subiremos de reputación Vale Yo ya iré subiendo de reputación Y lo que intentaré Es ir cerrando las secundarias Eso Recoger este hierro Por ejemplo Ir a las minas Y ir recogiendo Recogiendo materiales Para tenerlos Voy a intentar Tener los materiales Para poder upgradear Las habilidades Porque si no subo a nivel 2 Lo del tiro No podré tener un mejor arco Así que nada Yo ya iré subiendo mucho Gracias por ver Yo ya iré subiendo